Míralo, míralo, te lo dije Ahí está Mira que pedazo de espada Se supone que este es un tío que nos habremos dejado En el inicio hace mucho tiempo Y que tendríamos que haberlo matado cuando éramos más pequeñillos Pero me topé con él Y pues ya que estamos Le damos Ahí va, pues Es bastante chungo, eh O sea, mira lo que me está haciendo No sé qué decirte Pero no pares un boss de nivel De esta zona, eh Mira lo que me hace, eh Vaya espada O sea, what the fuck Vale, le pego bastante daño O sea, está claro que es un boss de esta espada Pero yo no me... de este nivel Pero yo no me quiero imaginar luchar contra este tío A nivel bajo O sea Te instaquilea yo creo, eh Porque mira que espadas me está dando Siendo yo el nivel que soy ya, eh Alucinante Bueno, hemos venido muy tarde a matar a este señor Para los que están viendo el vídeo Estamos a nivel 118 Para que lo sepan Esfera de mercader de huesos Vale, marcamos primer boss Hoy es día 7, ¿no? Claro, ahora vamos a ver Vamos a ver